Hola, mi nombre es Leslie Plaza y mi emprendimiento es Redimir. Ejerciendo como directora, Leslie y su pareja se dedican a la gestión de residuos en la ciudad de Calama, con planes para empresas, comunidades, instituciones y particulares. Nos enfocamos en la reutilización de los residuos, en cambio de hábitos más sustentables para cuidar el planeta y también en lo que es la difusión del patrimonio natural y cultural de las comunidades. También estamos desarrollando productos a partir de materiales reciclados, en conjunto a la Gendarmería de Chile, con un programa de reinserción social. Es mediante la creación de productos con el material reciclado, que Redimir promueve no solo dar una segunda oportunidad a los desechos, sino que también ayudar a la futura reinserción de los privados de libertad. Nosotros proporcionamos los materiales reciclados, la capacitación y la maquinaria para que se puedan realizar los productos y la venta de estos productos genera ingresos para las personas que están privadas de libertad. ¿Pero cómo nació esta empresa y por qué su nombre? Redimir lo iniciamos en el año 2017, en conjunto a Cristian Varela, quien es mi pareja y también mi socio, principalmente con la inquietud de poder promover el desarrollo sostenible, el manejo también sustentable de los residuos en la región. Y bueno, Redimir significa recuperar o revertir el daño causado por los errores del pasado. Redimir se ha caracterizado por ser una empresa innovadora en la región. Lesney nos cuenta por qué es una empresa verde y sustentable y por qué las empresas deben optar por reciclar, en vez de solo enviar los desechos a un basural. Todos nuestros modelos de negocio y nuestros servicios se enfocan en la reducción del impacto que generan los residuos que se producen dentro de una comunidad, de una empresa. Nos enfocamos también en generar un cambio que sea duradero en el tiempo, en proporcionar lo que son herramientas para que estos cambios se puedan hacer efectivos. Nuestro principal enfoque es poder mitigar todo el impacto que se genera a través de la generación de los residuos. Bueno, ¿por qué una empresa debería elegir un servicio de recolección de residuos, pero que incluya el reciclaje, principalmente porque ambas tienen un costo? O sea, termina en el vertedero o vaya al reciclaje, tiene un costo. Entonces, desde ahí, yo les diría que deberían elegir primero ir por la opción más sustentable, porque el relleno sanitario que nosotros tenemos está colapsado. ¿Cuáles son los productos que Redimir ofrece? Leslie nos cuenta. Para la comunidad tenemos disponible este punto verde, que es el punto de reciclaje que se encuentra en la vía transportista, en la calle Vicuña Maquena con Jane Tavilo. Aquí las personas pueden traer los diferentes tipos de plástico, tres tapas, papel, cartón, latas de aluminio, latas de conserva, para que se puedan gestionar correctamente, de manera sustentable. También, si las personas requirieran algún servicio a domicilio, tenemos en nuestra página web disponibles nuestros planes mensuales y quincenales, donde se pueden suscribir y nosotros hacemos la coordinación para realizar su retiro a domicilio, con un plan de suscripción. Pero también tenemos una vía gratuita, nos pueden entregar hasta 30 productos, descargando la aplicación Reciclap y agendando su retiro. Para empresas también tenemos nuestro servicio de reciclaje, con planes mensuales, quincenales, hasta trimestrales, nos piden algunas empresas, donde tenemos una gran batería de residuos industriales que podemos hacer la gestión. ¿Qué otras formas hay para poder contactarles? Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, como redimir.cl, nuestra página web también es www.redimir.cl, contactarnos también vía WhatsApp al más 569-4252-5059, y este punto de reciclaje que está abierto a toda la comunidad, en Vicuña Maquena, con la calle Jane Taville. ¡Gracias!